BICENTENARIO DE NUESTRA INDEPENDENCIA ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ángel García, soy modelo de televisión. ¿No te has empadronado? Te invito a que lo hagas y acudas a las delegaciones y subdelegaciones o puestos de empadronamiento del Tribunal Supremo Electoral. Es un trámite personal, gratuito y debes llevar tu DPI. Ejerce tus derechos, te esperamos. TSE Tribunal Supremo Electoral